¿Cómo enseñar internet a niños de entre 7 y 12 años? 11 de la mañana, reunión de profesores y un asunto preocupante sobre la mesa, como enseñar utilizando internet a niños de entre 7 y 12 años, nativos digitales que se mueven mejor que nadie por la red. Lo primero, dicen, controlar desde el colegio el acceso a las redes sociales. Nos traen muchos problemas, los alumnos cuelgan ahí toda su vida, su vida íntima, su vida personal. En muchas ocasiones genera estos problemas porque también incluye comentarios, tú me has insultado, tú me has dicho, y esa problemática se traslada al colegio. En España la ley de protección de datos prohíbe tener un perfil social a menores de 14 años, pero niños de 9, 11 años se cuelan por la red, y es que solo un 15% la utiliza acompañado por un mayor, como es el caso de Javier y su hermana Carmen. ¿A qué lo utilizas básicamente? Pues para hablar con mis amigos, para ver las fotos de los demás, para colgar las mías. Los niños pues comparten muchísimas cosas y no todo es malo en las redes de comunicación. Lo que pasa es que tienes que medir el tiempo, tienes que medir los contenidos y tienes que vigilar un poco qué amistades son las que están ahí. Al igual que en la vida real hay cosas que nunca debemos contar en Internet, no debemos dar datos personales, nuestro nombre, domicilio, datos de nuestra familia, se lo estaríamos poniendo demasiado fácil a quien utiliza la red para acosar. Son algunas de las recomendaciones de la Agencia Española de Protección de Datos que le hace a los menores y también insta a los servicios de Internet a que instalen sistemas de verificación de la edad. Las redes sociales deben desarrollar tecnologías que permitan también de una forma automatizada evitar el acceso de menores de 14 años. Un reto social y tecnológico que ha empezado a implementar la red social preferida por los más pequeños, 20. Nosotros tenemos un protocolo de verificación por el cual cuando detectamos un perfil sospechoso de ser menor de 14 años, le mandamos un protocolo al cual nos tiene que contestar aportando una copia de su documento nacional de identidad y si no contesta en un plazo de 72 horas o no contesta con un DNI que demuestre que es mayor de 14 años, el perfil se da de baja. Los sociólogos aseguran que Internet es el medio natural de los niños. Su vida es mitad real, mitad virtual. Por eso es mejor los límites que las prohibiciones. Seguimos convencidos de que el sistema por el que nosotros aprendimos, el sistema en que nos relacionábamos era fantástico, era el mejor y tampoco es cierto. En definitiva, ser más crítico con el pasado y abrirse al futuro.